Don Alfredo, ¿qué opina de un ministro como el señor Marlaska que sabía ya de antemano de que este caso, esta agresión fake, pues lógicamente podría ser fake, como dice la misma noticia que nos ha contado Carlos Cuesta? Mire, Jesús Ángel, ya sabe que llevo 33 años de policía y cuando vi una noticia yo dije lo primero que había que condenar y había que detener a los posibles autores, pero cuando menos me chirriaba mucho que una calle como la que era estrecha, con cámaras a ambos lados de la calle, ocho encapuchados, con sudaderas, a las cinco y cuarto de la tarde, de un domingo caluroso con más de 30 grados. Y que le habían agredido, hecho esa barbaridad a esa persona y ni la vecina del Bajo ni la vecina del Primero había oído nada, cuando menos a mí como policía, y así lo transmití, había que tener prudencia. Prudencia y sentido común en el sentido de que me parecía muy gravoso lo que estaba denunciando como para que fuese verdad. Cuando los compañeros de la Brigada Provincial de Información, ya que sabe usted que la investigación se la quitaron al grupo de policía judicial de centro para que la llevase el grupo anti-odio de la Brigada Provincial de Información, expertos evidentemente en estos temas. Y cuando después de patearse la calle entera, buscando testigos, buscando comerciantes que tuvieran cámaras que enfocaran la puerta para ver ese grupo de ocho personas, cuando vieron que no había nada en las cámaras de un lado ni de otro, solamente estaba el individuo que denunció paseando por la calle. Y cuando no había gente, en la cámara del metro ni salía ni entraba gente de más de dos, cuatro, seis o ocho personas, los compañeros fueron los que primero dieron el toque de atención diciendo «ojo, que esto puede ser falso». Como usted sabe, ayer por la mañana se le cita a declarar y se le cita engañado, es decir, diciendo que venga a firmar la denuncia y a puntualizar algunas de las cosas que ha dicho. Y una vez que se le pregunta reiteradamente, se le aportan las pruebas que hay y ven claramente que es claro, se derrota. Y es cuando él, gracias a los compañeros una vez más de la Policía Nacional, evidentemente que le hicieron el interrogatorio, se derrumba y dice que es una agresión consentida, una práctica sadomasoquista, con dos personas que ya le digo que se están buscando, y que su pareja, que es la primera que asistió a curarle, es la que le incitó a declarar porque no se podía permitir esa agresión supuestamente homófoba. Cuando, evidentemente, él denuncia, los compañeros de centro, evidentemente lo primero que hacen es intentar buscar por todos los medios posibles, posibles personas que hayan hecho ese hecho. Y es cuando en ese momento se notifica este hecho y se pasa a la brigada de información. Como usted ha dicho, mire, Jesús Ángel, que un ministro interior, en lugar de crear alarma social, en lugar de exacerbar y alterar la cosa para que la gente se asuste o que la gente tenga miedo o que la gente piense que realmente lo que no es, a mí me da, y es mi ministro interior, mi máxima autoridad, me da, cuando menos le voy a decir pena o vergüenza. Vergüenza porque, como usted ha dicho, desde el minuto uno él sabía, o desde el dos le voy a poner, sabía de la investigación, sabía que los compañeros le dijeron que prudencia, sabía que los compañeros dijeron que había cosas que no cuadraban unas cosas con la otra. Y ya cuando dijeron posteriormente que no había ninguna cámara que enfocase a este señor, desde luego el ministro interior, repito, máxima autoridad, no puede respaldarse en que los delitos de odio se han incrementado cuando hoy por la mañana el observatorio LGTBI ha dicho que no han aumentado las agresiones homófobas. Por tanto, ¿quién miente? Un punto más de inflexión, Jesús Ángel. Ayer el conseller de interior en Cataluña dijo que había grupos organizados mayormente de menas o esmenas, alguno español, que desde el verano su acometido, su gracia, su forma de pasarlo bien, eran ir a la caza del gay. El señor ministro interior dijo que no existía o que como tal no lo conocía. ¿Quién miente? ¿El conseller de interior o el ministro de interior? Pues así Jesús Ángel le pudo decir muchas cosas. Desde luego es vergonzoso, vergonzoso, asqueroso y repugnante que la izquierda mediática, como está puesto el testimonio del señor presentador, en el cual ha creado una alarma social tremenda, haciendo que un colectivo que no debería distinguirse por ser, porque todo el mundo tenemos los mismos derechos y todo el mundo deberíamos circular libremente por la calle. Ha asustado a la gente, ha intimidado a la gente, ha hecho que la gente tenga miedo a caminar por la calle de Madrid. Cuando le digo, Jesús Ángel, el último estudio que salió, antes de ayer, si no me equivoco, dice que España es la sexta ciudad del mundo más segura para el colectivo LGTBI. Ante eso, simplemente decir que qué vergüenza y poca vergüenza para decir lo que han dicho y no pedir perdón después de las barbaridades que han soltado por su boca.